Cafu se pudo sacar totalmente gratis en su pasado evento de Salón de Leyendas, mientras que muchos hemos utilizado a Hakimi en esta temporada y no me lo puedes negar, pero hay más alternativas a estos futbolistas en la posición de lateral derecho, pues quédate que hoy lo vamos a descubrir y es que vamos con los mejores laterales derecho del juego con diferentes precios, pero antes déjame en los comentarios cuáles son tus laterales actuales, por supuesto no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para que la próxima semana lleguemos con laterales izquierdos, hay un Roberto Carlos gratis y muchas cartas chetadas, gracias chicos, comencemos Podríamos comenzar directamente con lo que es la zona de laterales derecho y por acá tendríamos esta versión de Hamari Traoré con refuerzo de reacciones, una carta que tiene lo primordial de la posición y es tener un balance entre ritmo y por supuesto lo que es defensivamente porque el ritmo lo vamos a ocupar mucho para las salidas ofensivas y esto lo tiene, aparte es medio 108 con un precio de 2 millones de monedas, que mejorado al máximo se puede quedar un poco lejos del meta, pero igual sigue siendo muy barato con 5 rasgos especiales Luego tendríamos esta carta de Canon del Boavista, que este futbolista siempre ha sido bastante rápido y de hecho cuando lo sacan de defensor central, más allá de que no es precisamente el más alto si marca mucha diferencia en términos de ritmo y claramente para la posición encaja bastante, la única F nuevamente es que si lo mejoramos al máximo nos llega media 112 y se va a quedar un poco lejos del meta aparte de que es muy rápido, te viene con el refuerzo de ritmo, o sea por menos de los 2 millones de monedas, una auténtica bala James Tabanier o Tabernier como ustedes lo quieran llamar, es un futbolista que a inicios de temporada se suele usar bastante y es que enlaza muy bien con una liga premier económica a su vez tiene antecedentes de sobra y por supuesto llega a tener muy buenas estadísticas, estadísticas parejas en lo que puede brindarnos en ataque y por supuesto en defensa con refuerzo equilibrado, también tiene muy buena resistencia y por supuesto 4 rasgos especiales del Rangers para el pueblo, una carta en media 108 otra de estas cartas que llega a ser bastante interesante, sin duda alguna la de Kunde que aparte de ser interesante es curioso porque casi siempre sacaba cartas de defensor central que yo espero y aspiro a que nuevamente le saquen cartas de defensa central porque son bastante buenas, son muy útiles pero también de lateral nos llevamos esta pizca de que defensivamente va a estar bastante bien y luego la puerta en ataque puede ir mejorando sobre todo en ritmo y agilidad cumple para la posición pero hay algunos apartados donde quizás se podría quedar corto pero sin duda alguna es su mejor versión Nahuel Molina se pudo sacar totalmente gratis y desde mi punto de vista el argentino también llega a ser bastante competitivo destacó mucho en la copa del mundo de Qatar 2022 y por supuesto está bastante chetado se sacaba completando las diferentes misiones del pase totalmente gratis que no eran precisamente las más complicadas pero si era de los hitos finales y esos hitos si suelen costar un poco más pero el punto es que fue totalmente gratis que tiene recuerzo de ritmo pero es que ya venía chetado en ritmo o sea va a ser una tremenda mejora para el buen argentino puede ser algo bastante increíble chicos pero es que durante toda la temporada muchos utilizamos a Hakimi se puede decir que juguimos bastante NPC de Hakimi y este en cada uno de los eventos importantes llegó a sacar versiones pero lo que más me sorprende es que esta es la mejor que tenemos en el mercado actualmente media 110 se queda un poco lejos en comparación a otros jugadores para ser un futbolista que fue muy regular en esta temporada pero que a finales no ha sacado tantas cartas o que a mí me gusta bastante es muy completo si bien Juan Guillermo Cuadrado termina siendo bastante ofensivo no se puede negar que el colombiano ha mejorado mucho en esta versión de 110 cada vez tiene mejor defensa y sigue manteniendo muy buen ataque literalmente si saca una carta de MD nuevamente puede llegar a ser bastante competitivo porque su tiro no se va a quedar atrás y ese tiro puede llegar a mejorar aunque su tiro no es lo primordial en la posición de lateral derecho si es una característica que llega a marcar algo de diferencia refuerzo de ritmo lo va a chetar muchísimo con un par de rasgos especiales Gio Di Lorenzo ha sido de las revelaciones de la Serie A y por supuesto con su gran Napoli que llegó a ser el campeón de la Serie A por supuesto tiene esa versión en el evento de los Tots en media 112 con refuerzo de reacciones pero luego tiene muy buen balance entre ritmo, ataque y por supuesto lo que tienen apartados ofensivos de ritmo y también defensivamente aunque el ritmo no solo es para ofensivas sino también para regresar a la defensa con refuerzo de reacciones nuevamente y por supuesto un eco rasgo especial como recatador veloz James es un futbolista que a mí en lo personal me gusta bastante como va en vía real me parece que es una auténtica locomotora en la posición de lateral derecho y pese a que también suele sacar bastantes cartas de carrilero la verdad es que esta versión de 112 del evento de los Tots termina siendo muy competitiva aunque me gustaría que lo escanearan como es físicamente porque si es un auténtico tanque pero que tiene tremenda velocidad cuenta con refuerzo de ritmo por supuesto muy buenas estadísticas en agilidad, defensa e incluso tiene disparo y es que es muy completo si bien a Sergi Roberto no se le suele usar tanto en el juego netamente me parece que esta versión de 112 del evento flashback llega a ser bastante competitiva sobre todo si la mejoramos al máximo y también con los diferentes refuerzos llega a aumentar bastante en términos de ritmo pero para ser un futbolista que no suele sacar tantas cartas en el juego al menos que terminen siendo muy competitivas para mi no está nada mal, eso si tiene un precio de más de 100 millones de monedas y comparándolo pues con las cartas que se sacan totalmente gratis si deja un poco que desear y Anluka Zambrota se pudo sacar totalmente gratis en varios de estos iconos de media 112 que tuvimos en el pasado evento de los Tots y pese a que usar a Kafu me parece mucho más recomendable por temas de media no deja de ser una mala carta de hecho tiene tremendas estadísticas quizás no es el más rápido del video pero viene con refuerzo de ritmo y eso hace mejorar bastante este tipo de cartas luego defensivamente tiene un balance también te viene con el recuerzo de entradas que no está para menos este recuerzo y muy buenas estadísticas en general para este futbolista a Joe Cancelo se le utilizaba muchísimo más cuando estaba en el Manchester City sobre todo a inicios de temporada pero luego su paso por el Bayern quizás hizo que no sacara tantas cartas y se quedara un poco relegado aún así su versión de media 112 de los Toti Ultimate Toti para mí llega a tener también tremendas estadísticas él siempre suele ser bastante completo defensivamente en ataque con buen balance para salir a atacar y luego en la recuperación también te viene con el recuerzo de reacciones que no es un mal recuerzo y tres rasgos especiales Jonathan Klaus también es una tremenda cartaza aunque este último me gustaría que sacara cartas de carrilero o en su efecto MD puede llegar a ser muy competitivo porque tal cual como pasa con los otros jugadores es muy rápido pero tiene tremendo disparo así como lo vimos con Cuadrado y por supuesto con James así que son cartas que pueden cumplir tranquilamente en otras posiciones de zona ofensiva pero el punto es que también termina siendo muchetado y en comparación a otros no es tan costoso tendríamos esta versión de Carlos Alberto en media 113 el buen brasileño que casi siempre es bastante costoso eso es la única EFE que yo le pondría por lo demás siempre suele ser bastante completo es muy equilibrado y por eso el recuerzo equilibrado para esta carta que te puede aportar en defensa te puede aportar en ataque y siempre mantiene un buen posicionamiento le destacamos muchísimo la resistencia a la gran mayoría de cartas en esta posición porque es la posición que más gasta resistencia la de los laterales las de los jugadores que van por banda Cafu se pudo sacar totalmente gratis en su versión de media 114 en el evento de salón de leyendas y netamente chicos a mí me sorprendió bastante y es que yo tenía muchas dudas de si reemplazar a Hakimi que ha dado muy buen resultado en esta temporada a su vez porque muchos de ustedes me comentan que este tipo de cartas gratis las nerfean muy rápido pero nos quedó en media 119 y a mí me gusta muchísimo el resultado de él claramente está mejorado al máximo y este tipo de cartas mejoradas al máximo marca mucha diferencia Walker es otra locomotora pero esta vez termina siendo el Manchester City aún así está chetadísimo con refuerzo de ritmo lo va a dejar como una auténtica bala pero luego defensivamente está bastante bien aunque su gran mayoría de cartas también terminan siendo muy pay to win exceptuando una de 107 que no se sacaba con mucha dificultad pero el resto de cartas sí han sido bastante pay to win aparte de que no saca tantas en el juego con un par de rasgos especiales como pase largo y por supuesto el de recatador veloz aquí se queda el bueno el Manchester City aunque si hablamos de iconos que han sacado bastantes cartas claramente podemos agregar a Philip Lang que sí ha sacado muchísimas cartas en esta temporada y de hecho en el último evento que tenemos disponible también ha sacado una carta en media 114 siempre es muy equilibrado defensivamente algo que quizás no me gustaba tanto porque en ataque se quedaba corto pero a medida que ha sacado cartas en la temporada ha sido mucho más completo con más ritmo y por supuesto más aportes en ataque pero lo primordial claramente es la defensa en esta posición cerramos con esta versión del Pupi Zanetti un icono excelente y un futbolista grandioso en Villarreal que por supuesto ha sacado cartas también muy increíbles en esta temporada de hecho en inicios de temporada se le usaba bastante junto a Hakimi quizás de los laterales más usados en esta temporada y pues tiene esta nueva versión en media 116 del evento de Retro Stars que de hecho creo que es de su primer versión este Retro Stars así que no está nada mal y aquí se quedan chicos los mejores laterales derechos que tenemos actualmente en el juego déjenme en los comentarios si me faltó alguna carta claramente nos pueden faltar cartas porque son muchos que terminan siendo muchetados sorpresivamente en esta posición posición donde no variamos mucho en los jugadores casi siempre jugamos con los mismos al menos en las cartas que se sacan totalmente gratis no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para más contenido de este estilo y déjame por favor en los comentarios cuál debe ser la siguiente posición o si continuamos con laterales izquierdos gracias chicos nos vemos en un próximo video